Pica, te ubica Lo sé, Albert dice Entonces yo también Cuando Albert dice que no sabe Y tampoco Bernard Elimina mayo y junio Porque si fuera alguno de esos meses Con solo el dato del día Bernard podría saber Cuando Bernard dice que no lo sabía Pero ya lo sabe Descarta primero la fecha repetida Y cuando Albert dice que ahora Él también lo sabe Descarta agosto Porque si no, Bernard no sabría ¡Qué complicado! Muchos ya le achuntaron a la respuesta ¿Y tú? ¿Podrías? Pica, te ubica